Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy en el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados tenemos la historia de estas dos familias que ustedes en este momento están viendo. Dos familias que están unidas por el amor y por un solo corazón. Sandra, Jesslyn, María José, Albeiro, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias a ustedes también por invitarnos y un saludo a todos. Hola, señora Sandra. Hola, muchísimas gracias por invitarnos. Mil, mil, mil gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces a contarles esta historia que es una historia llena de amor y esperanza y que trae un mensaje para el día de hoy inigualable. Es un mensaje ejemplar y quiero empezar contándoles esta historia que tiene muchos detalles con Jesslyn y con Don Albeiro. Jesslyn, cuéntanos quién era Emily y qué pasó con ella. Bueno, Emily nació el 4 de junio del 2015, nació una niña sanita, hermosa, con una niña muy deseada. Nosotros la buscamos siempre mucho tiempo, estuvimos buscándola durante largo tiempo, yo me sometí a un tratamiento. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que venía en camino, pues, una felicidad para nosotros y para toda la familia, pues, grandísima. Porque ella era anhelada y mi sueño de ser mamá se cumplió. Entonces, bueno, fue lo mejor de nuestras vidas en ese momento. Cuando ya Emily nació sanita, feliz, estaba creciendo, a sus ocho meses en febrero, a sus ocho meses en febrero, ya ella estuvo enfermita. Entonces, tuvimos que llevarla, pues, al hospital. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta que tenía hidrocefalia. Tenía hidrocefalia. Entonces, hubo que operarla, pues, de urgencia. Le colocaron una válvula de derivación porque se le estaba acumulando el líquido en su cerebrito. Entonces, tuvieron que colocarle una válvula de derivación para poder drenar el líquido. Entonces, salimos de la cirugía, pues, victoriosos. Ella salió feliz, salió con su cirugía ya como si nada. Ella era muy fuerte. Y empezamos un proceso de terapias con ella. Empezamos un proceso de terapias, de recuperarla. Mi esposo se dedicó totalmente. Él se retiró de trabajar y empezó ya a dedicarse a sus terapias. O sea, yo tenía, pues, que trabajar. En ese momento sí me tocaba a mí trabajar. Entonces, él era el que estaba, pues, más dedicado como a su cuidado. La recuperamos. Tenía retardo del desarrollo. Cuando ya tuvimos revisión con ella, le dieron de alta de su retardo del desarrollo. Emilia empezó a caminar, estaba fuerte. Ella nunca se enfermaba. Nosotros, pues, no teníamos que salir con ella. La válvula estaba bien. Hasta que ya en septiembre del 2016, la niña se levantó vomitando, muy débil, muy adormecida. Tuvimos que salir nuevamente con ella para el hospital. Le empezaron a hacer un montón de exámenes, muchos exámenes, revisando la válvula, que de pronto no se fuera a obstruir, que no estuviera obstruida. Porque si la válvula se obstruye, hay que cambiar la válvula. Empezaron a hacerle un sinnúmero de exámenes y Emilia era dormida, adormecida. Ella solamente levantaba su mirada como para buscarnos a nosotros. Pero era muy dormidita. Ella siempre era dormida. Nos dijeron que era una manera de convulsionar el ella estar, pues, así. Hasta que llevábamos como ocho o nueve días ya en el hospital y la niña ya empezó a manifestar la convulsión. Ya empezó súper pesito, se ponía rígido. Y eran muchas convulsiones en un mismo monumentico. Eran diez, once, doce convulsiones. Entonces, tuvieron que llevarla para cuidados especiales. Y la tuvieron que conectar. La conectaron a un respirador. Y ahí empezó el proceso ya. Ya nos dijeron que los exámenes, pues, estaban bien y que no era la válvula. Los doctores en sí eran muy desesperados, muy tristes, porque ellos tampoco sabían verdaderamente qué le pasaba a Emilia. Porque los exámenes salían buenos, la válvula estaba bien, pero ella seguía convulsionando, pues, hasta que ya tuvieron que conectarla. Ya para el 28 de septiembre nos reunieron a mi esposo y a mí, todos los médicos, enfermeras, el neuropediatra que la vio desde el principio, desde sus ocho meses que fue quien la operó. Y ya nos dijeron, nos dijeron que, que Emilia tenía muerte cerebral, que Emilia tenía muerte cerebral y, y que, que ella, pues, que ella no estaba, que ella no estaba ahí con nosotros. Su cuerpecito, pues, sus órganos seguían funcionando porque, porque estaba conectaditos, pues, a las máquinas y todo. Pero, pero, pero ya, ella no estaba con nosotros. Por protocolo del hospital hay que dejarlos a los bebés 24 horas conectados, haciéndole muchas pruebas, porque si ellos manifiestan algún, alguna reacción, ellos no se pueden desconectar. Pero ella no, ella no, pues, manifestó, pues, como nada, ninguna reacción. Entonces, no, ya, el 30 ya definitivamente nos dijeron que Emilia tenía muerte cerebral y de la convulsión, de convulsionar tanto su tallo cerebral, se, se separó y, y ahí nos dieron la noticia. Bueno, señora Jesslyn, quiero hacer aquí en este momento una pausa para contarle a toda la gente que en este momento se está conectando y que después va a ver esta entrevista que va a quedar grabada en la página de la revista Medicina y Salud Pública. Que estas son dos historias paralelas, son dos historias de dos mujeres muy valientes y de un ángel que está en el cielo, que le dio vida a otro ser aquí en la tierra. Y ahora voy a presentarles a esa otra historia paralela. Esa otra historia se llama Sandra y María José. Señora Sandra, buenas tardes. Por favor, salude a toda la gente que en este momento está conectada con nosotros y cuéntenos quién es María José y qué pasó, por qué se enfermó, en qué momento se encontraron estas dos historias. Buenas tardes. Sí, como vida, de verdad que cuando hablo de eso, pues mi corazón se me pone muy grande. Sí, María José, pues ella nació el 17 de abril de 2015. Ella nació sanita, pues eso me dijeron los médicos a los cuatro meses. Ella me, pues me, se puso con dificultad respiratoria. Yo la llevé a la clínica, pues ellos me dicen que es una gripa. Igual yo me la, me la llevé nuevamente para la casa, pero se me puso muy mal. Y pues cuando le diagnosticaron cardiopatía dilatada. Demoró 13 días en la UCI aquí en la ciudad de Río Hacha. Y pues meses que tenía que ir a Medellín, que tenían que ir a más parte para mirar otro, otro informe médico. Entonces yo empecé a ir a Barranquilla, a Medellín, donde me dijeran yo, yo fui. Ya, ya pasados los meses, ella tuvo una decaída, se descompensó muchísimo. Y ahí fue donde comenzó el proceso de que me la mandaron para la ciudad de Bucaramanga. Allá, pues no le daban ni, ni, o sea, esperanzas para nada. Sin embargo, el doctor me habló de un traslante de corazón. Y ahí fue cuando comenzó el proceso de entrar a la lista de trasplante. En la espera, esperamos muchísimo tiempo. Ella fue conectada, se, estuvo muy mal. Entonces fue conectada a un corazón artificial. Y empezó la búsqueda. Una búsqueda que, que era búsqueda y no era búsqueda porque siempre he dicho que pues, para ese tipo de procesos, alguien tiene que morir para vivir. Entonces, de verdad, siempre, siempre eso me conmueve mucho porque, porque de verdad, me, me mueve muchas fibras. Entonces, cuando, ella demoró muchísimos meses conectada y espera, y espera. Y el 30, el 30 de septiembre, me dicen, unas horas de la mañana, que llegó un corazón. El 30 de septiembre. No se me adelante tanto, señora Sandra, por favor. Y yo aprovecho este minuto para contarle a la gente que nos está viendo que estas dos familias antes no se conocían. Vivían a 800 kilómetros de distancia. Una diocidencia, como decimos coloquialmente, los unió. Resulta que estas dos historias se unen precisamente cuando ocurre eso en una ciudad que se llama Medellín, en Colombia, donde estaban Yeslín, Albeiro y Emily. La historia que ustedes ya escucharon. Y en otra ciudad, 800 kilómetros de distancia, en el Caribe, estaba Sandra y toda su familia. María José ya había sido, ya les habían dicho, diagnosticada como una paciente que necesitaba un trasplante de corazón. Señora Sandra, expliquémosle a la gente, por favor, cuánto tiempo le dijeron a usted, a usted en ese momento, que tenía María José, que podía vivir María José sin un nuevo corazón. Y que si no se conseguía, ¿qué iba a pasar? María José, bueno, ella, el doctor me dice que el corazón estaba muy desgastado, ya no daba más. Que había que con un corazón, que la máquina que ellos le pusieron, el corazón artificial que tenía, un seguro para que ella viviera hasta cuando llegara el corazón. La misma máquina podía hacerla morir, pero que eso le daba para esperar mínimo dos meses. Dos meses era lo que la máquina, pues, si no pasaba nada, si todo estaba bien y que ella, pues, manejara bien en la máquina, meses, que era lo que ellos ponen, un promedio para que consigamos el corazón. Sin embargo, pues, siempre, porque ellos ponen todo y María José la máquina demoró cinco meses con ella y ya venía con tres meses, o sea, ya demoró casi nueve meses en espera. Entonces, y que si el corazón no llegaba, ella moría. Ella tenía, ella, o sea, ella no podía esperar más. Y cuando ya al final, que ellos decían, no sabemos por qué no ha pasado nada, porque ya lleva cinco meses, pero en cualquier momento ella puede morir, porque ya todos los días iba a la clínica y ellos lo mismo me decían, pueda que hoy muera porque ellos hacen un derrame a nivel interno y estamos esperando que llegue el corazón o ella se muera. Entonces, es muy duro, durísimo, llegar a una clínica y esperar que tu hija se muera. O sea, es algo inexplicable, de verdad. No deseo, a veces, a veces puedes recordar todo eso, pero bueno, aquí estamos contando para que todas las personas, pues, compartan con nosotros una vivencia que es una realidad, porque hay muchísimos niños en espera. Entonces, yo, pues, siempre cuento eso para que miren que del otro lado, de los dos lados se sufre muchísimo, porque cuando conocí, cuando supe que había llegado al corazón sin conocer a Yislin, y siempre lo he dicho, yo lloré mucho. Yo sin conocerlos, yo los pensaba, yo decía, Dios mío, ¿dónde estará llorando una mamá? ¿dónde estará llorando un papá? ¿dónde estará llorando una familia? Entonces, ese día, 30 de septiembre, yo lloré mucho en las horas de mañana porque me dijeron en las horas de la mañana que había un corazón. Señora Sandra, quiero preguntarle precisamente por eso, y ahí es donde juega un papel importante precisamente eso que estamos haciendo en este momento a través de este medio de comunicación de la revista Medicina y Salud Pública, porque ahí es cuando, por las cosas de la vida y de Dios, usted se encontró en su camino a un medio de comunicación colombiano que le amplificó el parlante, le dio micrófono para que usted pidiera ese corazón. Y ahorita entonces vamos a ir al otro lado de Colombia a preguntarles cómo recibieron ellos ese mensaje. Cuénteme sobre esa participación en ese medio de comunicación. Bueno, fue como dice usted, una coincidencia porque cuando venía el Día Mundial del Corazón, que era para esa época, una periodista, ella fue a la Fundación Cardiovascular. Ella, Gloria Lozano, del canal RCM, ella fue a hacer una nota con los pacientes que estaban conectados a la máquina o a una asistencia ventricular, pero con adultos. Entonces el doctor Leonardo Salazar, pues como demoramos tanto tiempo allí, él es como un ángel en la clínica, entonces él hizo mucha conexión con nosotras, entonces él le iba a dar una entrevista a la periodista, entonces él le habló, ella estaba en, de hecho estaba en la unidad de adultos, entonces él empezó a comentarle que él tenía una paciente, que tenía un añito y que estaba en espera, que ya era, o sea, era una emergencia y que estaba conectada, entonces ella, yo pienso que ella, pues mostró mucho el interés y entonces él me llama y me dice, no, es que ella te quiere ver a la niña, tú das permiso y dije, no, pues claro. Y ella llegó, recuerdo que ella lloró mucho cuando la vio, y ella me agarró las manos, recuerdo, y me dijo, yo te voy a ayudar. Entonces, cuando ella me dice, yo te voy a ayudar, yo sentí muchísimas cosas, entonces ya el siguiente día me llamaron que había que tener una, que iban a hacer una nota, entonces ya cuando yo llego ya no era una nota, ya era la historia, y total ella hizo el, en el mismo día comenzó a grabar, comenzó a irnos y sale el 25 de septiembre, ella, su programa salió el 25 de septiembre, y te cuento que eso salió, casi toda Colombia lo vio, y el 30 de septiembre llegó el corazón. Entonces, fue algo muy, muy, un milagro. Un milagro. Señora Yeslina, y ahí aprovecho entonces para irme en este momento a la ciudad de Medellín, a preguntarle a don Albeiro, porque quiero que escuchen la voz de este papá también ejemplar, y que me cuente, ¿cómo fue cuando ustedes vieron ese programa en televisión? ¿Qué sintieron? ¿En qué momento estaban ustedes? ¿En qué etapa estaban ahí de lo que estaba pasando con Emily? Por favor, contémosle a la gente. Bueno, ya cuando, ya cuando, digamos, nosotros empezamos a hacer el duelo de la niña, nosotros pues, caímos, sí, empezamos pues un proceso, y nos dio, ya teníamos una pequeña pista de dónde podía estar el, los órganos de la niña, de nuestra niña. Entonces, porque de alguna manera, los médicos, los profesionales del hospital, no se me adelanten, cuéntele a la gente en este momento, el primer programa, antes de que a ustedes, bueno, para los días que a ustedes les indicaron que Emily tenía muerte cerebral, fue para esos días en donde ustedes o habían visto el programa, o lo vieron, y se dieron cuenta que alguien por allá lejos necesitaba un corazón, ¿cómo fue eso? No, nosotros nos dimos cuenta, pero, pero ya después, en el programa que Sandra hace, agradeciendo lo de la donación del corazón, entonces ya recopilamos, ya recopilamos la historia, Yelín se pone a buscar la historia, y encuentra el primer programa, que es donde Sandra está pidiendo el corazón de la niña. Me entiendo, pero entonces, entonces, don Albeiro y doña Yelín, contémosle a la gente, ¿qué sintieron ustedes? ¿Qué se les pasó por la cabeza en el momento en que les dicen, Emily tiene muerte cerebral? ¿Cómo tomaron ustedes la decisión de donar los órganos de su hija? Que eso es lo que nos tiene en este momento, en esta entrevista. Bueno, primero que todo, cuando ya nos dan la noticia, pues, nosotros quedamos devastados, pero de alguna manera, dando gracias a Dios, todo es porque la niña no sufrió, porque la niña hubiera tenido consecuencias muy graves, hubiera quedado postrada en una cama, con parálisis cerebroinfantil, o sea, la niña hubiera quedado muy mal, entonces, de alguna manera, la muerte de la niña fue un milagro en sí, se fue a descansar, y ya ella y yo en silencio, los dos solos, incluso cuidando el cuerpo de la niña, porque nosotros permanecimos casi 48 horas en el hospital, cuidando el cuerpo de la niña, por el protocolo de las 24 horas, y a la espera de cualquier cosa, y de la decisión de nosotros, entonces, en un acto de amor, los dos nos pusimos de acuerdo, y antes de que los médicos nos dijeran que, que habían dos caminos, uno, buscar una autopsia, y buscar la real, la, la, la causa real de la muerte de la niña, y la otra, una donación de órgano, y nosotros, en un acto de amor, donamos los órganos sin pensarlo dos veces, y de, y inmediatamente se, se armó un protocolo, eh, teníamos que esperar, porque el vuelo charter, entonces ya nos dieron una pista, que el vuelo charter venía de Bucaramanga, y que era una niña, que estaba esperando un corazón en Bucaramanga, de alguna manera lo hicieron, pues como para que nosotros no, no nos retractáramos de la, decisión, entonces en ellos, en, en su afán, fue que nos dieron esa primera pista, el corazón, iba para Bucaramanga, y los otros órganos, de alguna manera, creo, eh, que iban para Cali, unas fundaciones de, de otros, eh, tipo de trasplantes para la ciudad de Cali, eh, ya nosotros nos vinimos para la casa, y el primero de octubre, nos entregan el cuerpo, de la niña, a las nueve, de la, casi a las nueve de la mañana, ya sin su corazón, y si son los órganos principales. Ahí empiezan ustedes entonces a hacer ese duelo, y voy a hacer una pausa aquí con ustedes, para irnos, otra vez, volar otros kilómetros, hasta la ciudad de Bucaramanga, porque, como se los decía desde el principio, mientras una familia, estaba teniendo una pérdida, la pérdida de, lo más sagrado para una, para una familia, para unos padres, que es la vida de su hijo, eh, otra familia, a muchos kilómetros de distancia, estaba recobrando la esperanza. ¿Qué sintió usted señora Sandra, cuando le dicen, que se encontró el corazón, y que iba a llegar en unas horas, para, trasplantarlo, en María José, que ustedes la están viendo en este momento? Pues, yo siempre, yo esperé, y esperé, y fue, ese 30, temprano, eh, pues, ya iba a ser mediodía, y el doctor me llama, y me dice, todo pensé, vino, que me iba a decir eso, y me dice, ven, que yo te voy a decir algo, y él me agarra, y me agarra las manos, y me dice, este, hay un corazón, yo te cuento, de que yo, algo en mi cuerpo, se me, y entonces, yo lo miré, y le dije, en serio, entonces, él me dice, es en serio, el corazón es muy bueno, muy bueno el corazón, pero todavía, no nos podemos, hacer ilusiones, entonces, yo le dije, yo, mi ilusión siempre está, eso fue lo que me dijo, mi hijo, tienes que esperar, no se me mueva de aquí, porque yo la necesito, todavía, el, el donante, no ha firmado, no, y de pronto, se nos puede caer, el donante, yo no almorcé, yo me senté, delante de ella, yo, yo lloraba, yo lloraba mucho, yo le avisé a mi familia, porque, mi familia no es de Bucaramanga, entonces, para que alcanzara, porque él me decía, llama, para que te acompañe, porque, el proceso es muy largo, entonces, yo lo llamé, yo lloraba, y yo decía, Dios mío, entonces, esa tarde, el doctor me dice, listo, tenemos el corazón, ya es de nosotros, me dice, así, y entonces, pero esta tarde, no se puede hacer, porque está cerrado, el aeropuerto en Medellín, por eso, el medio, es de Medellín, y el aeropuerto está cerrado, pero mañana temprano, o sea, primero de octubre, muy temprano, comienza el proceso, de verdad, que son, son emociones, muy, encontradas, porque es la esperanza, porque te digo, que o sea, no había tiempo, o sea, el tiempo, bueno, se pasó del tiempo, porque, el tiempo que, se suponía que iba a vivir, o que iba a esperar, pasó, y ya pues, no había tiempo, y llegar, es la esperanza, una esperanza, que tienes tú, porque como dicen los doctores, la planta llega al órgano, es una esperanza, pero, en el proceso, pues, ellos también pueden morir, porque es muy riesgosa, la cirugía, pero, sin embargo, con solo llegar el órgano, tú te llenas, de mucha esperanza, y también pensar, el otro lado, como tú dices, te sientes, o sea, no es culpable, la palabra, pero, sí, te sientes un poco, congelada, te sientes, ¿para dónde cojo? ¿Qué digo? Si le digo, gracias a Dios, o si le digo, ¿qué le digo? O sea, no sabes qué decir, entonces, me senté a esperar, y a esperar, fueron muchísimas horas, de cirugía, pero yo siempre le he dicho a Yelín, Yelín, siempre te he tenido en mi mente, siempre en esos momentos, después de esos momentos, María José, después se puso muy grave, entonces, después del trasplante, ella tuvo 15 días muy mal, y sin embargo, yo decía, Dios mío, yo sé que tú le pusiste ese corazón a ella, por el dolor de esos padres, que yo no conozco, este, tú, algo tiene que pasar, y sin embargo, pasó, para bien todo, ella se levantó muy fuerte, y hasta el día de hoy, ese corazón es muy fuerte, de hecho, cada ecocardiograma, me dice el doctor, un corazón muy fuerte, muy valiente, y sin embargo, ella cuando tuvo una recaída, le rompieron una barbulita, y me dice el doctor, no, tiene, tiene que hacer cirugía, vamos a hacer una cirugía, cuando ya ella salga de todo, y cambiarle la válvula, y le hicieron un eco, no hace mucho, y ya se le está recuperando la válvula, entonces, él siempre me dice, este corazón es muy fuerte, es muy fuerte, es muy bueno, muy bueno, porque él, él, cuando me dio la noticia del trasplante, me dice, ese corazón es muy bueno, fue lo primero que me dijo, ese corazón es muy bueno, muy fuerte, está muy bueno el corazón, entonces, esas palabras, siempre que yo voy a hacer un eco, lo tengo en mi mente, fue una promesa, que ese corazón es muy fuerte, yo no me canso de darle las gracias a ellos, y darle las gracias a Dios por conocerlos, ellos saben, cada vez que tengo la oportunidad, le digo que los quiero muchísimo, Jessalyn, con ella, un puente muy, muy, muy bonito, de verdad, ella sabe, lo mucho que yo la quiero, y siempre le digo, que lo mío es de ella, todo, no solamente María José, sino mi corazón, mi familia, todo, todo, de ustedes dos, se merecen lo mejor, de verdad, y siempre digo, cuando me preguntan, si ella llora, yo lloro, entonces, de verdad, en esos momentos, pensé, solamente, en que llorabas mucho, sin conocerte, sin conocerlo, yo, demoré muchos días, llorando, mi hermana me decía, no, tú no eres la culpable, y decía, no, no es que no es culpa, sino, algo que tengo en mi corazón, yo, yo siento, de pronto, cuando la veo llorando, siento, de pronto, no el mismo dolor, pero siento ese, esa tristeza, cuando la veo feliz, que la veo en las fotos, contenta, mi mamá y yo, siempre, ella sabe, nosotros se lo hemos dicho, que la queremos muchísimo, de Albeiro también, María José, pues, le dice que es el tío, y que cuando, hacen videollamada, y no la ves, siempre preguntan, dónde está mi tío, y ya hemos hecho una familia, y, y de verdad, que, siempre se lo hemos dicho, eres de nuestra familia, seguirá siendo, y todo el mundo, acá te queremos muchísimo, los queremos muchísimo, de verdad. vamos a aprovechar, para contarle a la gente, en este momento, aclarar, que estas dos familias, no se conocían, se conocieron, por casualidades, por casualidades, muy bonitas, de la vida, precisamente, este programa, lo estamos haciendo, el día de hoy, precisamente, para llevar conciencia, al mundo entero, ojalá, que nos escuche, el mundo entero, de que estos testimonios, son muy valiosos, precisamente, porque, las cifras, indican, que al día, se mueren, 20 personas, esperando un órgano, y al día, también mueren, cientos de personas, con sus órganos intactos, desafortunadamente, por muchas cuestiones, culturales, religiosas, la gente, se niega a donar, porque les da miedo, pero esta historia, esta historia, que es llena de esperanza, como ustedes la han escuchado, la estamos contando, precisamente por eso, para abrir una pequeña puerta, para contarle a la gente, la valiosa, acción que se hace, al donar, entonces, quiero darle la palabra, en este momento, a la señora Jesslyn, nuevamente, para que nos cuente, su etapa de duelo, un poco, sé que ustedes tuvieron, una ayuda bien importante, de un profesional, de la salud, de una profesional, de la salud, y también, en qué momento, ya ahora sí, cuénteme entonces, cuando usted prende el televisor, y ve a la señora Sandra, agradeciendo, porque les llegó un corazón, y usted, ¿qué sintió? ¿Qué le dijo su corazón? Ese es el corazón de mi, Emily, ¿qué pasó ahí? No, pues cuando nos dieron, pues de alguna manera, un poquito de información, en el hospital, que tomamos la decisión, de donar, ya después, de que empezamos, el proceso de duelo, lo hicimos, en una fundación, que se llama Lazos, Lazos, lo hay acá, en Medellín, lo hay en Bogotá, en Bucaramanga, es una fundación, de padres, que han perdido hijos, entonces nosotros, iniciamos ese proceso, de duelo ahí, eso fue otra bendición, porque nosotros, cuando llegamos acá, que salimos tres, y llegamos dos, fue durísimo, nosotros no queríamos nada, no pensábamos, sino en que, también queríamos morirnos, pero en ese momento, llegó esta fundación, llegó una persona, que nos hizo un regalo, muy bonito, fue dos de mis jefes, nos llevaron a esta fundación, y empezamos un proceso, de duelo muy bonito, al tiempo, creo que fue en diciembre, yo recibí una llamada, y me dicen, en Jeff, con cuatro caminos, que están hablando, es un programa, de una donación, de órganos, yo pongo el programa, y el programa, que nosotros vimos, fue cuando, Sandra estaba, ya María José, estaba trasplantada, ya nos estaban, dando las gracias, pues ella decía, que gracias, por ese corazón, por ese amor, que María José, era de nosotros, entonces, yo decido, buscar el primer programa, porque nosotros, no vimos el primer programa, cuando María José, necesitaba el corazoncito, entonces, nosotros lo buscamos, lo vimos, y a mí, no sé, yo sentí algo, yo sentí algo, acá adentro, porque era, aparte de lo que yo sentí, eran las fechas, y todo era, coincidía demasiado, yo decido buscar en internet, la historia, entonces, en internet, está la historia, de María José, que fue trasplantada, en Bucaramanga, el corazón vino de Medellín, que fue trasplantada, el primero, y yo le digo a mi esposo, María José tiene el corazón de él, yo le dije, y yo lo sentí a él, yo le dije, María José tiene el corazón de él, porque todo era, de demasiado coincidencia, y esa, de pronto, esa ayudita del hospital, también fue, clave ahí, como para encontrarla, entonces, yo decidí empezar a mandarle mensajes, yo la busqué en Facebook, y yo empecé a mandarle mensajes, yo casi todos los días, casi todos los días, le envía un mensaje, yo no le dije, pues, que yo sabía que, que María José era la receptora, del corazón de él, y yo simplemente le escribía, que yo tenía una historia, que mi hija había sido, donante, que yo sabía que ellas, eran receptoras, que yo quería compartir la historia, fue durante casi un año, yo la escribí, y yo nunca tuve respuesta, yo me imaginaba, yo nunca veía, como fotígicos, actualizadas, yo de pronto dije, no, ella se desconectó, de redes sociales, pero yo, sin embargo, pues, le seguí escribiendo, hasta que hace, ya va a ser este tres años, en septiembre, hace dos años, el 28, que ese fue el día, que nos dijeron, ya nos dijeron, que Emily ya, ya había partido, ah, no, espere, yo decidí, buscar los amigos, de Sandra en Facebook, porque como yo no recibía respuesta, yo empecé a escribirle, a los amigos, y yo les decía, bueno, yo soy Jesslyn, mi hija fue donante, yo sé que María José, fue receptora, yo quisiera encontrar a Sandra, quisiera saludarla, contarle mi historia, compartirla, hasta que un angelito, un angelito, me escribió, que fue doña, Sandra, fue una amiga de Sandra, doña Silvana, me escribe, yo conozco a Sandra, sí, yo soy amiga de ella, yo decido, pues, contarle, de que nosotros somos donantes, que yo quisiera hablar con ella, y ella me da el contacto de doña Lineth, que es la hermana de Sandra, cuando ella me da el contacto, yo ya le digo a doña Lineth, doña Lineth, yo soy Jesslyn, la mamá de Emily, mi hija fue donante de órganos, María José es la receptora del corazón de mi hija, yo quisiera hablar con Sandra, quisiera saber ellas cómo están, pero siempre, yo en mi contacto era con doña Lineth, siempre era con ella, ella me decía, ellas están bien, pero ella está dedicada a su niña, ella vive muy lejos, ella, si en algún momento yo tengo contacto, yo te llamo, bueno, así pasó pues como el tiempo, yo no sé, yo decía, bueno, de pronto Sandra no sabe qué decirme, de pronto no es capaz, no sabe, pero entonces yo, con tal de saber de que ellas estaban bien, por medio de un mensaje, yo ya sentía como ese alivio, esa tranquilidad, hasta que Sandra nos llamó hace dos años, el 28 de septiembre, por la noche, ella nos llamó, nos llamó y yo lloraba, y nos decía que gracias, que ya, que nos, que la perdonáramos, que no me había llamado, pero que ya no sabía qué decirme, si nosotros estábamos mal, si estábamos bien, yo le dije, no, nosotros estamos bien, gracias a la fundación, nosotros ya, después de dos años de estar en la fundación, nosotros hicimos el proceso de duelo de Emily, superamos eso, yo le dije que nosotros estábamos bien, que estábamos juntos, que éramos felices, que habíamos seguido adelante, y ya empezamos a hablar, ya empezamos a compartir fotos, videos, la historia, ya me hablaba de María José, ya empezamos a ver a María José por videos, por cámaras, hasta que ya decidimos, que queríamos vernos, bueno, vamos a hacer una pausa ahí, para explicarle a la gente que nos está viendo, que la legislación en Colombia, no permite que donante y receptor se conozcan, ni que sepan, el donante sepa a dónde se fue su órgano, y viceversa, el receptor no puede saber nunca, según la legislación colombiana, quién recibió, a dónde llegó, a dónde se fue, eso no se puede saber, como se los he dicho varias veces en esta historia, esto todo es cuestión de coincidencias, entonces ahora sí vamos a escuchar a la señora Sandra, que está en la Guajira, en el Caribe colombiano, que nos explique, qué sintió, cuando le contaron, que la mamá, de Emily, la donante del corazón de María José, estaba por ahí, buscándola, que sabían dónde estaba, qué pasó ahí, bueno, mi hermana, como dice Jesslyn, ella se comunicó, fue con mi amiga, pero mi amiga, pues yo quedé muy tocada, después de todo ese proceso, y de verdad que yo me olvidé, de todas las redes sociales, yo en Bucaramanga, pues estaba muy encerrada, porque ella prácticamente estaba encerrada, mientras se recuperaba, yo no veía, yo no, o sea, yo me dediqué muchísimo a ella, yo no le, solo teléfono, y whatsapp de mi familia, entonces, cuando regresé, que ya el doctor, pues dicen, sí, váyanse para la Guajira, y Jesslyn empezó a hablar con, con, con mi hermana, pues ella no, no me dice, ella me dice que al principio, pues ella siempre le decía, Jesslyn, que sí, y que no, pero, pero nunca me dijo a mí, después decidió, un día, me dice ella, este, tú no sabes que, la mamá de la niña, que donó el corazón de María José, me llama, yo me la quedé mirando, y yo sentí como miedo, como miedo, y con, y me dijo, y mírame, ella le mandó una foto, de la niña, Jesslyn estaba como, con ella así, en un carro, y yo, ella me dijo, mira, mira la niña, y mira, esta Jesslyn, mira, y yo, yo te cuento, que yo ese día, yo lloré mucho, yo no le dije, ni sí, ni no, ella me dijo, ella quiere hablar contigo, ella quiere hablar contigo, ella me dice, que ella quiere saber, cómo está, cómo solamente, quiere hablar contigo, y yo le decía, no, yo no soy capaz, y yo, ella me envió la foto, a mi base, yo la miraba, y yo se la mostaba, a mi mamá, y yo se la mostaba, y yo, ay Dios mío, yo, yo la encontraba, desaparecido con María José, ay Dios mío, y yo llegaba mucho, yo decía, yo no puedo, yo no soy capaz, y entonces, cuando Jesslyn llamaba, a mi hermana, a veces lo hacía en la casa, y ella me decía, mira, la está llamando, habla con ella, y yo no soy capaz, no soy capaz, yo sé qué le voy a llamar, pero dile, lo que te nazca, y yo dije, no, yo no soy capaz, y así demoré, que yo no era capaz, y entonces, a mí, mi hermana me decía, todos los días, pero por qué, pero mira, y todos los días, no, yo no soy capaz, y un día, yo dije, antes de que, pase este día, yo, yo la voy a llamar, y fue en las horas de la tarde, mi hermana llegó, y yo le dije, llámame a Jesslyn, y entonces, ella me dijo, segura, yo le dije, sí, segura, entonces, ella la llame, y yo hablo con ella primero, porque entonces, coger mi teléfono, y ella va a pensar, que soy yo, entonces, también me vayan a, de pronto, mejor yo le digo, que tú quieres hablar con ella, y cuando hablaron, entonces, mi hermana le dice, no, me están contigo, ella me la pasa, la verdad, te cuento que yo no, yo no sé, yo no sé qué le dije, solamente yo, yo, yo recuerdo que yo lloraba mucho, y yo, no sé cuánto tiempo pasó, no sé, pero, es una, una, una emoción, porque sentí una emoción, de estar hablando con ellos, de pronto, de, de pronto, de escucharlos, de, de pronto, de mostrarles, porque ni siquiera era capaz de decirles, lo que, lo que mi corazón se siente por ellos, entonces, en el momento, no sé si no, sentí toda esa, esa emoción, la sentía en mi pecho, y yo decía, Dios mío, señor, yo qué le voy a decir, cómo hago, para que, para que ellos sientan todo el agradecimiento que yo tengo, en mi corazón, todo lo que hicieron, porque de verdad que María José ya no tenía más tiempo, o sea, como dice el doctor, de pronto no aguantaba ni un día más, ni una semana más, de pronto llegó en el tiempo, perfecto, entonces, yo en ese momento, quería transmitirle a ellos, todo ese agradecimiento, que yo tengo por ellos, entonces, una emoción muy bonita, porque desde ahí, estoy conectada a ellos, de verdad, cien por ciento, siempre están en mis oraciones, y pensando siempre, entonces, una emoción muy buena, muy bonita, y también, unos grandes seres humanos, desde ese momento, le cuento a la gente, que ellos establecieron una relación, a través de WhatsApp, y, empezaron a ver a María José, todo el tiempo, ahí afortunadamente, María José, ya estaba muy recuperada, ella estaba muy bien, en términos de salud, y le quiero dar la palabra, a don Albeiro, para que nos cuente, cómo fue, ese primer encuentro, porque ustedes viajaron, cientos de kilómetros, para conocer a María José, y escuchar ese corazón, ustedes van a escuchar, van a ver en este momento, el video, de la primera vez, que Albeiro, y Jesslyn, escucharon el corazón, de su Emily, que estaba en el cielo, en el cuerpo de María José, cuéntame, Albeiro, bueno, eso fue, un fin de semana, eso fue, un fin de semana, con, en diciembre, y, y nada, Jesslyn se puso, venía con la idea, y, ella siempre me contaba, lo que, hablaba con Sandra, las fotos de María José, y se puso, y se metió a una aerolínea, y buscó unos pasajes baratos, y, y de una nos vinimos, nos tocó hacer, tránsito, pues, de una vez nos fuimos, y nos tocó hacer el tránsito, en Santa Marta, y de Santa Marta, dos horas, en carro, hasta La Guajira, y, nada, cuando nos llega, cuando nos encontramos con ellas, pues, no, eso fue una alegría, tremenda, fue un momento muy bonito, muy emotivo, conocer ese regalo tan grande, que es María José, y sobre todo Sandra, y toda la familia, porque, toda la familia de ellos, nos han tratado súper bien, entonces, este es un regalo de nuestra hija, ponernos en otra familia, y hacernos sentir como una familia, que la familia creció, y, nada, llevábamos un estetoscopio, y en ningún momento, le dijimos nada a Sandra, simplemente, ella, nos hizo, me acuerdo que el domingo, nos hizo, nos invitó a misa, por la mañana, la misa, la iglesia estaba llena, y ella se paró, y habló en el altar, le pidió permiso al padre, y habló, y, fue muy emotivo, porque en ese momento, ella, nos, nos sacó el estetoscopio, en toda la iglesia, eso fue, mejor dicho, una chillada, impresionante, de todos, porque, mejor dicho, y nosotros, no nos la esperábamos, entonces, en la iglesia, lo pudimos escuchar, y este video, fue ya por la noche, que la niña, se nos durmió en la pieza, se nos durmió en la pieza, y, y no, fue una cosa, impresionante, pero, aparte de poderla escuchar, es, la satisfacción tan grande, del milagro de Emily, de que María José, está súper bien, y como decimos, ya ese corazón, de Emily, ese corazón, es de María José, porque, ella se lo ganó, ella lo tiene ganado, nosotros, vivimos enamorados, de ella, pero, pero ya sabemos, y somos conscientes, que ese corazón, es de ella, ya, y si Emily hizo el milagro, nosotros fuimos partícipes, pero ese corazón, es de esa muñeca, hermosa, afuera. Así es, bueno, ya ustedes, escucharon esta historia, por supuesto, es una historia, que tiene muchísimos detalles, y tardaríamos, muchas horas, contándoles paso a paso, de todo, todo lo que tuvieron, que transitar, estas dos familias, para llegar hasta hoy, ya nos quedan pocos minutos, y quiero utilizarlos, precisamente, para llevar un mensaje, desde ustedes, que han sido protagonistas, de una historia, de donación, una historia, que tiene, un final feliz, o es una historia, que le dio vida, a María José, que la están viendo ustedes, en este momento, ahí, en esa pantalla, hoy María José, está llena de salud, es una niña, que es muy, muy amada, que consiguió, una familia adicional, entonces, quiero darles la palabra, ya para finalizar, que en estos minutos cortos, que nos quedan, ustedes le envíen unas, un desayunos, de un desayunos, a través del sitio, de un desayunos,